Muy bien, miren, tenemos con nosotros a un decano nacional del periodismo, Franco Macorizano, como los que estamos acá, amigo nuestro. Se trata de Olivo de León, presidente del Instituto de Protección y Previsión del Periodista, quien también ha sido presidente del CDP, del Colegio Dominicano de Periodistas, y ha trabajado la prensa, el diarismo durante muchos años y ha sido un abanderado de la defensa de los periodistas. Hoy viene por un asunto hasta cierto, en cierto modo no realmente particular, donde viene a hacer una denuncia y a plantear una serie de cosas con relación a eso que yo manifiesto. Denuncia una supuesta mafia en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenos días, Olivo. Buen día, amado, hermano. Buen día, hermano, querido. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo se sienten? Buenos días, bienvenido. Francis Rodríguez, Carolina Medina y Yerlán Lantino. Este es el staff de de mañana. Adelante, hermano. Ponlo en contexto. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo vimos debatir un tema interesante sobre la historia. Sí, sí, sí. Bueno, mira, se dan situaciones en distintos estamentos, en este caso, en el Departamento de Medio Ambiente, que dejan mucho que desear. Yo he tenido una experiencia que no ha sido nada agradable. Soy propietario de un solar en Huiza, cerca del puente, donde se está construyendo el hospital. Y lo renté para un dealer. La persona que lo rentó acondicionó. ¿Qué significa acondicionar? Acondicionar es tirarle grava para que los vehículos no se llenen de tierra. Y colocar una malla ciclónica y construyeron una oficina. En ese espacio yo viví un tiempo. Había una residencia. Con el tiempo, pues, la residencia se destruyó. El solar estaba baldío y la gente tiraba desechos. Incluso muchos materiales de esos desechos de construcción y tierra. Cuando la persona, el dealer, fue a acondicionar, regó esa tierra que estaba ahí. Le tiró encima, entonces, la arena y colocó su vehículo. Bueno, la gente de Medio Ambiente fue a un equipo de Medio Ambiente, chequeó, miró. El muchacho tenía su permiso del ayuntamiento, la persona que estaba ahí. En una ocasión exigieron un permiso de Medio Ambiente. No tenían permiso de Medio Ambiente. La ley establece, la ley 64-00, en el artículo 41, establece cuáles son los establecimientos y para qué es que se requiere un permiso de Medio Ambiente. Y ahí no se requiere, según dice la ley, a menos que hayan aprobado otra. Y bueno, se llevaron preso el que estaba construyendo, luego lo liberaron, después volvieron exigiendo 175 mil pesos, no se lo dieron, prepararon un expediente y me sometieron a mí, a la justicia. Al propietario. Al propietario. Yo renté ese solar en mayo del año pasado. Se modificó, o sea, se preparó mucho posterior a eso. Sencillamente, esa es una situación que se da. Nosotros tenemos muchos datos de cosas que no uno nos quiere entrar en detalle porque... Claro, tu estrategia, tu teoría del caso se puede dañar, claro, eso es entendible. Pero realmente hay situaciones muy anómalas en Medio Ambiente. Estimado, de manera puntual, ¿podría usted decirnos cuál es su solicitud o qué quiere plantear? Ya usted nos habló de la realidad, de la situación. ¿Qué usted le gustaría solicitar? A mí lo que me gustaría es que las autoridades de Medio Ambiente investigaran acá en San Francisco de Macuilín lo que está ocurriendo. ¿Qué está pasando con los camioneros? ¿Qué está pasando con todo el mundo que tiene algo, un espacio? Porque hay una queja de todo el mundo que tiene un espacio con Medio Ambiente. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué ellos requieren, andan pidiendo, buscando dinero? ¿Por qué ahí hay personas que hay que pagarles para movilizar cualquier vehículo? Entonces, una serie de situaciones que hay, que Medio Ambiente investigue, que se meta a todos lados, que hable con los camioneros, que hable con los dueños de equipos de construcción y que saque su conclusión. Una pregunta, Olivo. Usted, cuando le notificaron un apercibamiento, primero, el apercibamiento es el documento que hace levantamiento y se fijan allí violaciones. ¿Lo tiene? Sí, como el acta de infracción. Correcto, correcto. Entonces, de esa acta de infracción se hace un levantamiento de impacto ambiental. ¿Y qué puede estar causando impacto ambiental cuando se hace estabilización de terreno? Porque eso fue una estabilización de terreno por estar colindante a un río. Sí, pero ni siquiera se ha estabilizado terreno. Porque, como le digo, ahí había una vivienda. Yo vivía ahí. O sea, ¿qué se hizo? Ahí se regó una tierra que habían tirado desechos. Y si hay desechos y se va a preparar el terreno, esa tiene que ser. ¿El ayuntamiento estuvo presente? El ayuntamiento dio su permiso, dio su avance. Entonces, fíjate una cosa, Olivo. La ley 64, ciertamente la de medio ambiente y recursos naturales que actúa como ley base para todo el territorio nacional. En cuanto al municipio, por tener un gobierno local, establece la ley 176 el departamento de UGAN o de gestión ambiental, que es la que le dio el permiso. El ministerio no tiene aval para decidir sanciones a priori como entidad en principio. Lo somete, sí, para que se haga la investigación y luego llega a un proceso de determinar si verdaderamente se cometió la falta. Entonces, mi punto es, no puede medio ambiente y no lo quieren aceptar, y se lo he dicho a muchos abogados que lo tengan en pendiente. Si no está presente el ayuntamiento con el inspector de medio ambiente, no tiene valor el aparcidamiento. Porque tienen que estar los dos, porque este es territorio del ayuntamiento. Una preguntita, Olivo. Entonces, usted dice que hay un sometimiento en su contra. Ahora, en breve, vamos a proceder a eso. ¿Cuáles son las expresiones que contienen? Bueno, hay varios... ¿Qué dicen que tú violaste? Sí, dicen que violé varios artículos de la ley 64-00, de otras leyes y de la Constitución de la República. Pero específicamente, así que rememoro, dicen que yo tiré encima del río una gran cantidad de tierra, que rellené esa parte y que construí encima del río. Imagínense qué divarate es. ¿Qué se construyó encima del río? Pero dicen... Pero es que no, es que eso no es cierto. Eso es sencillamente una fantasía. Pero además dicen que me apropié de parte de la autopista. O sea, que por ahí no puede cruzar vehículo. Que me apropié de parte de la autopista San Francisco en Agua. Entonces, eso son parte de las acusaciones. Que se construyó otra contradicción y que se construyó esa oficina o se estaba construyendo a menos de 30 metros. Pero si yo, si como ellos dicen, si rellené el río y construí ese río, ya no podemos hablar de 30 metros porque estamos hablando de río. O sea, hay una contradicción ahí. Una pregunta importante que le hice. A usted le están aplicando la ley y a los vecinos no. Pero, pero, exacto. Pero además, yo vengo, yo viajo de Santo Domingo frecuentemente aquí. Pasen por la Marga, señores. Cómo está, la gente tiene que caminar prácticamente por la autopista. Pasen por la Marga que hay algunas también, algunos dealers. Ahí hay un dealer en la Marga. Que tiene la malla en el mismo río. En el mismo río. Pero en el caso suyo, entonces, el sometimiento ya es por parte del Ministerio Público. A usted ya le indicaron que usted está siendo sometido a la justicia. Sí, la Procuraduría de Medio Ambiente. Bueno, somete Medio Ambiente a poder a la Procuraduría de Medio Ambiente. Y Medio Ambiente, entonces, a poder al Tribunal. Estamos en ese caso ya. Hay una audiencia preliminar fijada para el día de hoy. Sí. Ahora. Preliminar. Ahora, sí. Una preliminar. ¿Quién es tu abogado? Está Aquiles. Aquiles es un sobrino de Alberto. José Aquiles Monegro. José Aquiles Monegro. Y quedaron de auxiliar, ¿no? De ir con nosotros, Pitágora y Diógenes. Ah, muy bien. Bien. Pero con relación, entonces, a este sometimiento, usted dice que esos hechos que le imputan no son ciertos. Totalmente falso. Bueno, imagina que hoy queda la demostración. Pero imagínese usted. En el tribunal. Pero cómo se le puede a una persona ocurrir supuestamente rellenar el río y construir encima de él. Pero ahí está el río. Y el levantamiento. ¿Ustedes pudieron ver si se hizo algún tipo de levantamiento para determinar? Cuando fueron los técnicos no dicen nada de eso. Nada de esas acusaciones como se formularon ahí. El informe técnico. El informe, el equipo técnico que fue, lo que dice es que se ocupó un área y que se estaba rellenando y que se construyó a menos de 30 metros. Pero hay un técnico, un perito, que fue e hizo las mediciones correspondientes y estableció la certificación. Y según ese técnico, la oficina se levantó a 41 metros del gerío. Dice esa certificación del perito. Pero ese, eso es un perito particular. Que es una oficina, señora, donde caben dos gente. No estamos hablando hoy que de una casa ni nada de eso. Es una pequeña oficina para despachar. Correcto. Pero el perito que usted dice que hizo el levantamiento es un perito que ustedes contrataron como parte interesada. Sí, 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 correcto. Y entonces, ¿qué dice el peritaje de medio ambiente? No, medio ambiente, por lo menos lo que tenemos, no establece la distancia, sino el ministerio público que está diciendo eso. Pero el ministerio público tiene que basarse en un documento, en una certificación de un perito del área. Si es así, entonces se le cae la acusación. Bueno, esperamos que se caiga. Bueno. Si no hay un perito, si no hay un perito. Correcto, lo tenemos. Con la otra persona. Correcto, así es. Quien construye la otra persona, ¿no usted? No, es que yo le alquile el espacio, nada más yo no construí. Muy bien. Bueno. Eso no tiene... Pero le están sometiendo a usted de manera directa. Así es. Y tengo entendido... Óyeme. No, quien está con este caso es Juan de Dios. Tengo entendido... Juan de Dios. Sí, Juan de Dios Rosario. Tengo entendido que a la persona a quien tú le alquilaste, y corrígeme si estoy equivocado, no es local, no figura en el sometimiento. No, no figura. ¿Oíste? Que en todo caso es la persona que llevó a cabo la acción. Así es. No sé, yo no sé, no quiero lucubrar, no quiero adelantarme, pero hay un principio fundamental de derecho penal, en materia penal la pena es personal. Claro, es personal. Ratificado por una decisión del Tribunal Constitucional. Así es. Debería usted ser, en caso de ser hallado culpable, la persona, entonces en materia civil sí. Es responsable también por ser el dueño de la cosa y permitirlo. Ahora bien, la parte penal le corresponde a la persona que llevó a cabo la acción, porque es personal. Claro. Bueno, ya veremos. Pero bueno, alguna... Vamos a acompañarle en el día de hoy. Al final, algún mensaje, alguna idea. Yo me voy a acercar también, Olivo. Vamos para allá. Gracias, gracias. No, no, agradecer a ustedes la oportunidad de comunicarnos con esta gran audiencia y televidencia y airear ciertas cosas, porque la verdad, señores, hace falta supervisión y seguimiento en muchas dependencias. El que se corrijan ciertas cosas, porque aquí han devastado los ríos, extrayendo para negocios de agregados en San Francisco de Macorinad y en el Senado. ¿A dónde están esos? La denuncia que hicimos aquí del relleno que se estaba haciendo en un solar en Guiza... Antes de llegar a donde era el río. ...que desviaron el río e hicieron un puente. ¿En Altanzuela? Eso, mira, el video lo hice yo, fui a hacerlo yo, lo traje al programa, lo comentamos aquí... Y yo hice un comentario. ...y al final no ha pasado nada. Nada. Pero además hay casos también de mayor envergadura y de mayor importancia que... Tampoco han tenido... ...que necesitan de manera urgente la intervención del medio ambiente y del Ministerio Público, como es el caso de los intoxicados, ¿verdad? Tantas personas que están siendo intoxicadas en la zona de La Marga y Senoví y vemos poca acción respecto a eso. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Te agradecemos la presencia. Las escopetas, las palomas le tiran a las escopetas.